es que los tutoriales no son no son señores de experiencia y a veces es que mejor es mejor preguntarle a mujeres de experiencia que te den cómo van los pasos a que veas tutoriales porque a veces ya las mujeres nuevas nuevas cambian las recetas originales y las hacen a la manera disque actualizada sí como ese casamiento no es el clásico el casamiento el clásico es arroz frijoles ya cocinado ponen a sofreír los frijoles después le echas el arroz y si le vas a echar alguna verdurita bien como 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 un casamiento clásico ajá queda como un muro o como gallo pinto como mb da en esta combinación marín sí sí y con un blanco blanco también te va a dar y hay blanco tan bonito para sí y claro ayona me faltó sal mamá no yo voy a quedar una poquita no obviamente pero el dulce no es sal y dulces dulces no hay que si lleva un poquito más de sal más que sal fina es y hasta cuáles miren bonito estos blancos también 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 de cuáles de todos los que van a sacar lo que vamos a ver ya pongas la disposición de ellos en un tazón blanco puede ser no es que no es que guste sino que el toque el toque pues lo que tienes ni idea hija pero que desperticio lo que han hecho allá encontró julio también la mitad de un chile verde chambonada y la pueden votar y le vale re hasta lo que dan ahí nada que lo voy a lavar o algo cabal algo y eso lo llamó estaba ya pues y esto es lo que se vota pues sí y esto es qué ay no dios mío estos bichos y si ya no tenemos podemos empezar a servir ya o esperamos los demás ah no no ya 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 ahora sí hay que preparar la presentación ah ok no está bonito eso ah sí va lástima que de morro no hay se te va a deshacer también este ya ya de los mero mero ah como quedaron que yo blanco se pudo no se pudo ya es por su lado no es lo que es gran desorden mi señal no 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 porque hay que hacer pastelito pero por eso pero masa yo ya no tengo dice la edad y medio que masa de tortilla había sobrado con eso puede y vaya se los dejo los hago más no hacerlo porque a mí me faltan todavía las enchiladas y a ver si la masa para enchiladas aquí la tengo ajá aquí pero es que hace como enchiladas solo para ya tienes todo ya listo todavía todavía no están los demás que le va a echar la enchilada ya pueden la refri guardarlo alejandra echarle una bolsa zip hija pero tú estás atrasada mamá muchos pastelitos hizo el problema es que muchos hicieron ay no ya sé quiénes van a hacer las cosas en la casa una va a hacer tamales la otra va a hacer negados yo como una torpe usted me ha visto todo el de la poliana ustedes huevonas son aunque sepan cocinar no van a hacerlo porque son grandes huevonas todas ustedes que dejan a casa es la verdad si hasta la comida que sobra de aquí o hecha la llevan por no cocinar ustedes para que no vamos a dar paja re huevón es lo mismo solo a conectarse mientras está facturando comiendo ahí la chula cocinando pueden hacer ajá cabal sí también hay otra manera de facturar también bañándote en la pila lavando ropa ajá es cierto calmate ajá no pero no pero no pero sí sí es que no solo ella la hace obviamente no todos la van pues en el río imagínate eso nadie lo ha hecho vamos un día a lavar ropa un lunes ahí un lunes la van tu ropa en el río conectada y por eso ya hay que cambiar las cosas cuando ella me traiciona va a creer que de la vez pasada según vos de la luna va y nunca va a la casa siempre me dice usted no me invita a la barra los lunes o sea que ustedes van serio ustedes van serio que tiene más probabilidad de una relación seria jindo o tico no entre los dos que fueron los únicos hombres de la tierra no desde que fueron los únicos hombres de la tierra jindo y tico con jindo con jindo ayer para que andábamos allá audiótico ayer que andábamos allá comienza así el universo no el universo no tiene ya está ayer que andábamos allá comienza así las especificaciones cómo era lo que a ella le gusta es alto muy puloso así como playero no es que me decía que como son mi gusto ay híjale pero todo lo contrario gordos con gran barba yo le dije a mí a las personas que sean altas que sean no muy gordos ni muy flacos y mira antes de llaveros pero es que sean como playeros le dije que así iba y me dijo ay yo lo contrario me decía decían que sean de llaveros de allí le gustan altos como así si usted es chiquita y le gustan altos van a andar de llaverito no si es normal es normal a mí me gusta que es un poquito y el papá del diablo era alto un poquito y el papá de él era alto bueno imagínense pero yo soy grande rapaz yo soy grande la de soldado está más fácil de carlos así de más grande más grande ¿quién? que ella me está diciendo que pues la gran ajá que a mí me gustan altos para ellos chiquitas como que soy la este llavero entonces le digo oye papá el diablo es un poquito alto y el papá es lo de él todavía me decía entonces al final lo mismo que lo mismo que vos cabal pero yo no andaba de llaveros gracias porque porque la dejaron explíqueme eso porque mire de miguel vayó es que estábamos 5 años andaba en la escuela ¿quién dejó a quién? entonces ya se me robó ¿qué edad de compañía con él? ¿qué año empezó con él? mejor dicho que de la escuela de la escuela de 13 años anduve con él pero no tuve nada con él a los 21 vas a decir que tuvo algo con él no yo estoy dicho a los 15 porque yo yo a los 15 no yo a los 13 tuve novia pero cuando me decían los bichos que le dieron a la prueba de amor yo le mandaba a volar porque mi abuela usted ya sabía que era la prueba de amor pues sí ya había y le mandaba a volar porque mi abuela me decía el día que vos te metas con alguien yo la conozco la forma de caminar que la pata la vienta por allá y ese era mi miedo que le adivinaran ajá que me adivinara y cuando me metí con él usted mire si me llamó y me dijo vení para la cama y de verdad le echó de ver pues ya después ah pues sí le echó de ver y me dijo bueno pues yo iba a la escuela pero yo es raro porque las faltas no me quedaba y yo me cortaba porque antes tenía no sé si usted se escuchaba que sigue la señora en la cadera y mire yo no me quedaba la falta cuando un día pero ya estaba preñada no pues sí pero yo no sabía que se iba a las cuatro tres meses pero yo no sabía huele huele no lo van a inflamar lo que les decía la ficha no pero esta mira mi situación me variaba y entonces yo no creí y cuando me dijo mi abuela me llamó para todas de la casa mi salita y me dijo mi madre vení me dijo que pasa le dijo mira me dijo este decime la verdad me dijo vos estás embarazada yo no abuela le dije yo pero yo así va segura que no no pues sí pero yo pero segura que no o sea según usted estaba segura que no estaba embarazada pero luego le digo yo no abuela pues sí pero de embarazada no abuela le dijo cómo va a ser cómo no vení me dijo mira me dijo me vio aquí me vio aquí y no sé el donde y yo le dije ay no Dios mío me dijo quien es el papá del niño me dijo el muchacho si yo llorando si le dije pues vamos ahorita me lo pongo aquí cuando está embarazada cuando está embarazada y el niño me hunde no yo era no ya tenía un hundido mire como tiene de hundido aquí mire y ligerito y fuimos a que nos no lo quiero preñada bueno y todavía estoy estudiando que decía el resultado embarazada del diablo positivo yo llorando que no quería cuando nació señor esto no lo quiero no y mire y yo estudiando primer año ya decía yo quería seguir estudiando y el director me dijo que si era estudiando mi abuela le dijo no le dijo esta muchachita yo no voy a venirle porque a las otras muchachas la pareja el raro dijo que ella el director y ella con calcete y todo eso no dijo si esto quería los va de trabajar me mandó a trabajar hasta que lado hasta San Salvador que se podía y le dijo y le dijo que no porque como iba a estar yo con la gran parte y las demás así honradas pues o sea la abuela fue que dijo eso y mi abuela me dijo que no abuela yo fui a trabajar ella y de que fue a trabajar su amor de subienda que hacía embarazada ya se embarazada ya cuando iba a tener a Miguel me le escape a la señora porque no me pagó se iba